El amor desearía morir, saldrá de mí Un ardiente corso, gloria a mi pasión Deseando compartir, el sentir, el sentir En las horas de semana Señor, en la vida, mi caramona Vengo con una marea Estás en un caracol Y en sus hijos Gracias por ver el video Gracias por ver el video